tengo dos misiles el vídeo más esperado bm s 1000 rr 2023 rojo pasión y aquí tenemos la hermana 2022 gris espacial esta moto tiene 207 caballos una locura y por este lado tiene 210 caballos brutalidad son iguales eso lo veremos velocidad máxima 310 de adrenalina ducati no tiene nada que hacer peso 97 kilos consumo 7 litros cada 100 kilómetros esta moto ya no se fabrica pero enamora este plástico cambia alerones puedo meter la mano tenemos una pieza muy bonita tiene herencia de moto gp no sé como que acá le falta algo acá no hay nada branquias de chiburón esta también la tiene pero no es igual la rueda lo freno los espejos son iguales vamos que no cambia nada la cúpula cambia pequeña esta es un pelín más grande este volante es muy bonito tiene un detalle espectacular en este modelo lo hicieron diferente cuál te gusta más en este modelo que ya no se fabrica más tenemos la tapa de color bronce en la nueva generación de la s 1000 rr 2023 tenemos la tapa del motor color negro cambio muy importante colín aquí me sorprendieron moderno y bonito cambia la forma este diseño la rompió este paso de moda olvídate tiene como una forma m de milla porta matrícula en este caso lo tenemos cortito y este es de siglo pasado querés escuchar cómo suenan estas bestias mira lo que tengo aquí si se preguntan el escape es igual como ruge ahora toca la 2023 diferencia en sonido no hay es lo mismo voy a probar cómo llego con los pies con el modelo 2023 voy a probar esta y vamos a ver la diferencia mido 170 creo que el nuevo modelo año 2023 es un pelín más alto no hay es lo mismo por lo tanto sí sí no no bien sí sí Gracias por ver el video. Las dos son muy buena opción. Potencia y estilo, con estas motos no te va a faltar. Así que te gusta, el modelo 2022 o el modelo 2023. Llegamos al final, déjame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. Chau, 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 chau. ¡Chau! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.